Contra el crimen organizado, los adolescentes del Porvenir contarán con la asesoría social y legal en caso cometan infracciones de tipo penal, ello como parte del Plan de Prevención y Tratamiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, el cual fue presentado por el Viceministro de Justicia y las autoridades locales. Claro, es un plan que tiene plazos, tiene actividades, tiene responsables, en consecuencia es un plan muy moderno y creo que es una herramienta que el gobierno del presidente Joan Taumala quiere ofrecer a todas las regiones para que todos en conjunto podamos lograr eso, una sociedad justa, una sociedad de ciudadanos felices. Una herramienta que permitirá prevenir delitos penales que involucren a menores de edad. La Municipalidad del Porvenir se encargará de velar por el cumplimiento del plan. que con el tiempo esperan se pueda replicar en otros distritos de Trujillo. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad de ser la Secretaría Técnica, nosotros somos los responsables de coordinar con todos y cada uno de los actores para el cumplimiento de este plan. Principalmente nuestro rol es un rol logístico, es un rol financiador, nosotros vamos a tener que apoyar al Ministerio Público, vamos a tener que apoyar a las comisarías, tendremos que apoyar al Centro de Emergencia Mujer. El Porvenir y La Esperanza son los distritos que registran mayor incidencia de delitos cometidos por menores. Esto se traduce en el incremento del 5% del número de internos por homicidio en la exfloresta. Aunque el presidente de la Junta de Fiscales afirma que algunos logran reinsertarse a la sociedad. Del total de los jóvenes que han estado en Justicia Jovenil y Restaurativa en el año 2012, 2013, 2014, solamente de más de 200 jóvenes, solamente han reincidido dos. Los demás ya están trabajando, los demás están estudiando, los demás están estudiando, por ejemplo, para la chef, los demás están en la universidad estudiando carreras, los demás están en institutos técnicas. El presidente de la Corte Superior de Justicia mencionó que se requiere de un nuevo centro de rehabilitación, pues hay sobrepoblación. Trujillo, la realidad es evidentemente muy delicada porque tiene una capacidad para albergar menores de 80 personas y hoy tiene más o menos 145 adolescentes infractores ahí en el centro juvenil, en el centro de rehabilitación La Floresta. Entonces eso creo que no facilita una recuperación de estas personas. El viceministro de Justicia opinó respecto a la administración de los centros de rehabilitación. Mira, técnicamente parece ser que la administración de los centros juveniles tendría que ser una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ahora lo que hay que definir es en qué sector del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no es la entidad que tenga que administrar la ejecución de las penas. Eso no es la responsabilidad. Los jueces tienen una responsabilidad muy clara que es la de hacer justicia, no la de administrar centros juveniles.